Iré directo al grano desde el empezar, no intentaré cambiar las cosas como están, prefiero que guardemos nuestra amistad, no te diré mi nombre por el que dirán, que dirán. Adivina, adivinanza, ¿quién te escribe esta carta? Es un niño que no juega mientras sufre por tu alma, es un cuerpo que no anda si no escucha tus palabras, es el aire del mar. Soy tu caja de secretos, tu silencio y tu pregunta, soy la luna en la que escondes tus batallas más ocultas, si tú eres el viaje que nunca podré llevar, llevar. Te compraría el sol si estuviera a la venta, te dejaría una nube para que lo escondieras, haría un hechizo para que tu alma quisiera mi corazón. Yo sé que mi silencio ahora es tu duda, yo sé que tu duda ahora es mi amargura, no intentes preguntarte quién te escribe esta carta, mejor dejarlo así. Mi único silencio es morir por ti, ya sé que en tus sospechas tienes que decidir, quién es el culpable de esta inspiración, pero deja que el tiempo rompa mi temor, mi temor. Adivina, adivinanza, quién te escribe esta carta, es un niño que no juega mientras sufre por tu alma, es un cuerpo que no anda si no escucha tus palabras, es el aire del mar. Soy tu caja de secretos, tu silencio y tu pregunta, soy la luna en la que escondes tus batallas más ocultas, si tú eres el viaje que nunca podrás llevar, llevar, te compraría el sol si estuviera a la venta, te dejaría una nube para que lo escondieras, haría un hechizo para que tu alma quisiera mi corazón. Yo sé que mi silencio ahora es tu duda, yo sé que tu duda ahora es mi amargura, no intentes preguntarte quién te escribe esta carta, mejor dejarlo así. Te compraría el sol si estuviera a la venta, te dejaría una nube para que lo escondieras, haría un hechizo para que tu alma quisiera mi corazón. Yo sé que mi silencio ahora es tu duda, yo sé que tu duda ahora es mi amargura, no intentes preguntarte quién te escribe esta carta, mejor dejarlo así. Te compraría el sol si estuviera a la venta, te dejaría una nube para que lo escondieras, haría un hechizo para que tu alma quisiera mi corazón. Yo sé que mi silencio ahora es tu duda, yo sé que tu duda ahora es mi amargura, no intentes preguntarte quién te escribe esta carta, mejor dejarlo así.